Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les doy la bienvenida a las breves de la zona de esta tarde. Un hombre que al parecer se encontraba en su día franco como policía municipal fue asesinado a balazos en un local de Villar ubicado en su casa de la Colonia 10 de Mayo. Con este hecho suman tres policías que son asesinados durante los primeros 11 días del mes de octubre, siendo el primero de la nueva administración panista para el periodo 2021-2024. El homicidio de Efraín Reinaldo Luna se registró a las 23.45 horas de ayer lunes en el domicilio ubicado en la calle Madre Gloria. En lo que va del año se han reportado entre 6 y 8 ataques armados contra centros de rehabilitación en Guanajuato, propiciado por la disputa entre posibles grupos criminales para cooptarlos. Así lo señaló Nicolás Pérez Ponce, presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, quien indicó que son puntos rojos los municipios de Cuerámaro, León y Celaya, pues han proliferado anexos sin regulación ni supervisión de la autoridad. Pérez Ponce recordó que uno de estos hechos se registró a finales del mes de agosto en Cuerámaro y se dio luego de un operativo en una casa que servía como anexo, pero era de forma irregular. Entre la pandemia y la eliminación de subsidios federales, hasta este momento en León operan solamente 35 estancias infantiles, mientras que 111 han cerrado en los últimos dos años. Así lo expuso Georgina Ramos Sánchez, coordinadora de Guarderías de León, quien recordó que anteriormente se atendían dentro del esquema de estancias infantiles a 16.000 niños y niñas. Sin embargo, actualmente no se tiene una cifra exacta. De las 35 estancias que operan en León, todas siguen sus protocolos sanitarios para evitar contagios y operan con aforos reducidos. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales o visítenos en zonafranca.mx. Más adelante vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.